Bien, estamos de regreso en Espacio Ciudadanos. Señor Ponciano Mendoza, para poder realizar el cobro de esta ayuda que les dan mes con mes y que realmente es muy pequeña, son 500 pesos mensuales. Ustedes tienen que ir a formarse durante horas y horas para poder cobrar estos 500 pesos mensuales. Me ha tocado verlos. A veces me he ido sin almorzar, porque supuestamente voy a llegar a ser el tercero, cuarto en la fila. No, cuando llego ya hay más, porque vienen de los pueblos también que tienen el mismo problema que yo. Ya estoy después de los 20, 30 personas y a veces no he comido, no he almorzado, tengo ganas de ir al baño. Son problemas de la edad que ya uno no puede estar mucho tiempo parado. Me comentaba que varios adultos mayores están pensando en organizarse y juntos ir a reclamar el pago de este beneficio. Sí, así es. Muchas personas están más que nada platicando sobre ese tema y quieren organizarse. En los pueblos también. En los pueblos también tienen esa misma inquietud. Y entonces ya estamos elaborando un escrito donde vamos a llegar con el gobernador del estado y los medios de comunicaciones como es la radio, la televisión, periódicos y todo tipo de comunicación para que se den cuenta el gobierno del estado y quizás el gobierno federal se dé cuenta cómo se está manejando acá en Oaxaca el programa de 70 y más. Señor Ponciano, le voy a suplicar, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos en la línea telefónica del 205-6300 una llamada del auditorio. Adelante, muy buenas tardes. Estamos en Espacio Ciudadano. Sí, muy buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Sí, mire, lo que pasa es que le estoy hablando aquí de Polo Nuevo, de la Escuela Tierra y Libertad, con un problema que se ha surgido que la maestra de primer año le pega a los niños. Entonces, el problema que surgió ayer cuando el niño, la maestra con la regla le golpeó el dedito. Entonces, hoy en la mañana, todos los padres hablamos y la maestra no se presta para hablar, le dijimos la situación. Entonces, en la mañana, a la hora del recreo, cuando nosotros fuimos a darle de almuerzo a los niños, los niños salen llorando porque la maestra no los deja salir en la hora del recreo. Entonces, esta situación se está surgiendo apenas, ¿no? Apenas que yo digo que empieza un nuevo siglo, son niños de preescolar, que la maestra, pues la verdad, no les tiene lo que es la paciencia para los niños nuevos, ¿no? Que ingresan a la institución. Sí, ese es el problema que ahorita se está surgiendo aquí. ¿Cuál es el nombre de esta profesora? Mire, la maestra se llama Idalia, los apellidos exactamente bien, no los tengo ahorita aquí a la mano, pero es la profesora Idalia de aquí de Polonuevo, de la Escuela Tierra y Libertad. Es Jardín de Niños, ¿verdad? No, es primaria. Primaria. Sí. Oiga, ¿sabe usted que cuando hay una agresión de carácter físico, y sobre todo si deja algunas lesiones a la víctima, ¿pueden ustedes acudir a denunciar ante el Ministerio Público esta situación? Yo les sugiero que si se están manifestando estas conductas violentas por parte de la profesora Idalia hacia los niños del primer año, acudan ante las autoridades para exponer este caso independientemente de que sean también las autoridades educativas las que tomen conocimiento del asunto. Señora Madre de Familia, pues muchísimas gracias por su denuncia a este espacio ciudadano. Vamos a tratar de contactar no solamente a las autoridades judiciales que les correspondería, en caso de que ustedes presentaran la denuncia, llevar a cabo una investigación, sino también a los encargados del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Las agresiones hacia menores de edad no se pueden permitir, mucho menos en una institución donde se supone se está promoviendo la educación. Vamos a estar muy pendientes de este tema, de lo que pasa allá en la Escuela Tierra y Libertad, con las agresiones que comete la profesora Idalia del primer grado contra alumnos que tiene a su cargo. Muchísimas gracias por su llamada a este espacio. Y bueno, regresamos con el asunto de los adultos mayores, 70 y más. Nos estaba comentando esta intención de agruparse para ir a reclamar el recurso que les corresponde y que no les ha llegado desde hace seis meses. Así es. Esto resulta de que unos compañeros nos están diciendo que vamos a agruparnos porque solamente así nos van a hacer caso. Dos, tres, no nos van a hacer caso y ya, como digo, ya siendo un grupo mayor, no queremos también hacer tantos espabientos como hacen otras personas, ¿no? Si nos vamos directamente con que nos digan quién es el titular para que nos dé la solución. Que les pague. Que nos pague. Eso es todo. Entonces, no vamos a hacer escándalos más que nada. Buscar al titular y que nos aclare los dineros, dónde se fueron o en dónde están. De lo contrario, pues tendremos que tomar las otras actitudes porque en realidad, como vuelvo a repetir, nos quieren dar a tole con el dedo. Una señora que vino el otro día de Cedesol de México, la señora Robles, este, trajo unas camionetas muy elegantes en Sellar, que Oaxaca iba a contar con un tipo de alimentación, con leche liconza y no sé qué más. Las camionetas desaparecieron, se regresó para México también, porque no veo ninguna dependencia de Cedesol, esas camionetas que supuestamente iban a venir para solucionar el problema del hambre. Traía el programa, pues, de acabar con el hambre, con la pobreza y con tanto. Por eso es pura demagopia. Nada más habla, pero no actúa. Entonces, todo esto lo queremos hablar con el director de Cedesol, que no... He ido a los pueblos. También ellos están inconformes con esa actitud de esa señora, porque no ha cumplido como ella, para lo que fue electa. Entonces, necesitamos que esa señora venga y dé la cara en dónde quedaron esas camionetas, en qué pueblo las tienen trabajando, si es que están trabajando. Porque ese programa está precisamente para el estado de Oaxaca. A eso vino. Claro. A poner en marcha ese programa. Oiga, esta situación de la ayuda para personas con dificultad para obtener recursos en cuanto a la alimentación y el programa para los adultos mayores, ¿se estaría utilizando para promover figuras políticas? Pues, me parece que sí, ¿eh? Me parece que sí. Eso, precisamente, es nuestra inquietud. Porque muchas personas me dijeron, oye, pues yo creo que no nos dieron nuestro recurso por lo mismo de que vinieron las elecciones para apoyar a algún candidato. Eso, más que nada, estoy seguro, pues, de que para eso fue. Por eso no nos dieron ese recurso. Bien, estamos tratando de localizar a los responsables de la CEDESOL para preguntarles qué es lo que ha pasado, hacerles llegar esta inquietud que tienen ustedes como beneficiarios del programa 70 y más. Pero también para que nos informen, tenemos entendido que cada que hay jornadas electorales, la CEDESOL realiza una especie de blindaje en los recursos que destina precisamente a los adultos mayores. Vamos a hacer una pausa. Tenemos otra llamada telefónica en el estudio 205-6300. Adelante, muy buenas tardes. Estamos en Espacio Ciudadano. Sí, buenas tardes. Lo escuchamos, muy buenas tardes. Mire, mire, ahorita estoy aquí escuchando el programa de Espacio Ciudadano, donde una persona está ahorita en el estudio reportando de que no ha recibido su beneficio. Y le digo que de adónde vendrá el señor, ¿verdad? ¿A dónde vendrá el señor? ¿Dónde vive? Porque yo soy uno de los que recibo el beneficio aquí en San Sebastián, Tutla. Y las personas que entregan, porque no es ninguna autoridad, no es ningún comité, sino que son personas directamente de CEDESOL. Y el día y la fecha que nos cita, ese día no los dan. Ok. Sí, a lo mejor sí nos llevamos un poco de espacio, de tiempo, porque es mucha gente. Pero a todos le dan su beneficio. Pero también hay que entender que son muy claros los señores de CEDESOL que dicen que no van a recibir su beneficio, las personas adultas que ya tengan alguna, pues una pensión, o que tengan algún ya beneficio, que sean pensionados o algo. A eso no les va a tocar. Pero a los que no tienen ningún beneficio de pensión o algo, sí se los dan. Por eso a mí me extraño ahorita ver al señor que se están organizando, porque ya tienen meses que no les dan ese beneficio. Eso nomás es una aclaración. Yo no estoy en contra ni a favor de nadie. Yo nomás quise aclarar, porque a nosotros sí, afortunadamente, sí nos los dan ese beneficio de 70 y más aquí en San Sebastián, Tutla. Lo que pasa es que esta situación se presenta en la ventanilla que está ubicada en Trinidad de las Huertas, en donde entiendo no le corresponde pagarle a los beneficiarios de San Sebastián, Tutla, sino a los que están ubicados en el perímetro de la ciudad de Oaxaca y Santa Cruz, Jojocotlán. Ah, es que sí. Entonces, sí, hay razón que ellos protesten. Entonces, porque nosotros no tenemos ese problema. Aquí en San Sebastián nos citan, y es amplio, no nomás, como le dijera yo, no es nomás el pueblo de San Sebastián, sino el municipio de San Sebastián, que abarca el Rosario y todo lo que es el municipio. Yo voy a San Sebastián, al municipio, pero de aquí del Rosario. Entonces, no, como le dijera yo, no, no, es otro asunto. Entonces, disculpe. Es otra jurisdicción, exactamente, pero qué bueno que usted está recibiendo a tiempo la entrega de este apoyo económico, no así en el caso del señor Ponciano Mendoza y algunas otras personas que tienen que acudir a la ventanilla del fraccionamiento Trinidad de las Huertas, ¿verdad? Sí. Entonces, echa la aclaración y muy amable. Muchísimas gracias por su comentario. Gracias, hasta luego. Bueno, esto es lo que pasa en San Sebastián Tutla. Ellos sí están recibiendo el apoyo correspondiente, las personas afiliadas a este programa, pero los que están dentro de la jurisdicción de Oaxaca son los que están esperando precisamente que se les entregue ya la cantidad de dinero que se les ha prometido. Sí, así es. Por eso muchas personas ya fueron al periódico y están denunciando en el periódico de este martes que tienen ese problema, pues, y entonces esa es la inquietud que quieren algún representante de Ceresol que venga ahí a aclarar esta duda, la duda que tenemos todos los que sufrimos este problema. Perfecto. El tiempo, lamentablemente, se nos ha agotado. Todo está pendiente la localización de los funcionarios de la Celesol para que nos expliquen qué es lo que está pasando con este asunto. A nombre de quienes hacemos posible este programa y, por supuesto, la productora Lisbeth Rojas, se despide de ustedes, Juan Antonio Ilescas, esperando que el próximo Espacio Ciudadano, de lunes en punto de las 12 del día, nos acompañe para abordar nuevamente temas de interés social, temas que a todos nos interesan. Muchas gracias. Gracias. Bueno. ¡Gracias! Gracias.